Embajada del Líbano, recepción en honor a Qatar Airways. Unimos Visión Argentina en una presentación de Qatar Airways. Estamos con el gerente argentino, Miguel Bonderheiden, que nos va a contar un poco este posicionamiento que viene teniendo nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Qatar Airways está, como sabés, volando desde junio del año pasado con vuelos diarios desde Doha, vía San Pablo a Buenos Aires. Estamos operando con aviones 777-200, todos aviones nuevos, o sea, nuestra flota. Lo que se caracteriza Qatar Airways tiene una antigüedad inferior a tres años. Eso te caracteriza lo que es la calidad de lo que es el equipamiento, pero principalmente nos caracterizamos por lo que es el servicio de abordo. Una compañía que viene creciendo y se está posicionando entre las líderes del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Qatar Airways es una de las empresas de mayor crecimiento en el mundo. Estamos constantemente lanzando nuevas rutas. La llegada de aviones es la que marca el crecimiento de nuestra compañía. Bueno, recuerdo una presentación hace poco en Buenos Aires, en la cual nos cedieron cifras realmente muy importantes que marcan un poco el crecimiento que han tenido, pero por sobre todo creo que el nivel de servicio que van manteniendo para que el pasajero cada vez los elija más. Sí, sin duda. O sea, Qatar Airways tiene un lema y es excelencia en todo lo que hace. Son las palabras de nuestro CEO exactamente. Y eso se refleja en los premios que tuvimos de Skytrax, en donde somos hace cinco años consecutivos la única línea aérea árabe que es considerada cinco estrellas. Y en el Airshow de París de este año fuimos elegidas la línea aérea del año como el mejor galardón, como la mejor línea aérea del mundo. Bueno, ¿cómo funciona este vuelo? Porque en un primer momento se suponía que iba a andar muy bien. Sabemos que funciona muy bien, pero ¿es utilizado por el viajero de negocios o también para aquellos que de pronto quieren ir a conocer algún país árabe? No, sin duda el mercado de Medio Oriente, de árabe, viaja con nosotros porque somos la mejor opción. Es en ese sentido, y no estoy hablando de precios, sino el tema de horas de vuelo, colectividad, el hecho de subirse un avión que sea ya con la cultura árabe para la colectividad, para las comunidades árabes es muy importante. En segundo lugar, nuestro principal mercado, nosotros apuntamos es a Asia, es el gran volumen de tráfico, principalmente China, en donde nosotros volamos a tres destinos, ahora incluimos un cuarto destino y nuestro plan es seguir creciendo en esa área. ¿Y argentinos cuántos vuelan? ¿Ustedes pueden tener alguna estadística de esto o no? No, nosotros no hablamos de números porque realmente no viene al caso, no son comparables, te puedo dar mil, dos mil, tres mil, cinco mil, puede ser mucho o poco. Yo lo que te puedo decir es que Cataragua está muy conforme con la operación en la Argentina, tiene un plan de crecimiento ambicioso en la región, quiere acompañar a la economía de la región y creo que entramos en este mercado en un momento correcto. Hizo importantes anuncios aquí, bueno, tentando a los habitantes del Líbano también con algún descuento, una oportunidad, ¿no? Sí, sin duda, nosotros nos acercamos siempre a las colectividades y en este caso con la colectividad libanesa, gracias al embajador que nos ha invitado a su casa. Y realmente por más que parecía organizado, él lo pidió y yo lo ofrecí, lo tenía realmente planificado. Lo hacemos con las comunidades normalmente en donde queremos que prueben Catar Airways, se sientan orgullosos de la compañía árabe que está volando en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, dialogamos con el gerente argentino de Catar Airways. Realmente es un gran orgullo para nosotros en la embajada, para mí, para mi señora, recibidos a todos ustedes en nuestra vela con camión para realmente festejar junto algo nuevo en Argentina y también una visión importante en este país. Realmente estamos muy felices. Yo puedo decir que todos los árabes seguros estamos felices que ya tenemos la primera aerolínea árabe en Argentina. Y Catar Airways, gracias por realmente para Catar que mandó, antes de su embajada, mandó el aerolínea. Es algo muy importante, es un mensaje para los argentinos que antes de tener una relación diplomática, una relación oficial, queremos una relación con el pueblo, con la gente. Es un mensaje humana muy importante. Esto que significa mucho, significa que queremos realmente mejorar esta relación humana entre nosotros. Por eso yo quería realmente festejar la presencia de Catar Airways acá. Nosotros en el Líbano, en el Líbano, consideramos que cualquier país árabe que tenga una relación fuerte con Argentina significa mucho para nosotros. Y también nosotros no podemos olvidar nunca la relación tan fuerte y importante entre el Líbano y Catar. Y también el apoyo muy importante que Catar dio al Líbano durante el tiempo duro en el Líbano. Son mis libros del Derecho Público Internacional porque la delegación, todos ellos son realmente doctores. Y quiero presentar estos libros para la Biblioteca del Parlamento de Kuwait. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras, por el recibimiento de la delegación Kuwait y por sus expresiones nobles de fraternidad saliendo del corazón, yo quiero responderle de un corazón kuwaití que quiere al Líbano mucho. Agradezco a todos los presentes de la sociedad argentina, del pueblo argentino. Por eso venimos de visita del Parlamento de Kuwait y para agradecer al pueblo argentino. Para expresar al pueblo amigo argentino que es muy importante para nosotros.